Hoy, quiero estar contigo, quiero comenzar otra vez a vivir de nuevo. Hoy, quiero estar contigo, quiero comenzar otra vez a vivir de nuevo. No quiero que la vida me aparte de la gente, ni que la soledad me haga indiferente. Hoy, quiero estar contigo, déjame sentir, que estás junto a mí, que la gente eres tú, y seré muy feliz. No quiero que la vida me aparte de la gente, ni que la soledad me haga indiferente. Hoy, quiero estar contigo, quiero comenzar otra vez a vivir de nuevo. Y ser feliz.